Hablamos un poco sobre lo que supone tener una adicción comportamental y cómo empezamos a catalogar las adicciones comportamentales, teniendo en cuenta que el principal manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales recoge solamente algunas de ellas, aunque sí que es verdad que el otro manual de la Organización Mundial de la Salud sí que recoge juego de azar y adicción a videojuegos. Redes sociales, móvil y otro tipo de adicciones mediadas por tecnología aún están en proceso de ser catalogadas o identificadas con esos diagnósticos, pero lo que comentaba un poco Javi es que en la práctica clínica, y vosotros ahora y vosotras también tenéis la oportunidad de reflexionar sobre ello, en la práctica clínica cumplen los criterios para tener una situación de abuso o de adicción. Y estábamos un poco con el tema de los datos, ¿no? Menos de 11 años para recibir el primer dispositivo. Coincide un poco con... Menos de 11 años. Sí, 10,96. Sí, esa es la data a la que acceden los chavales a ese dispositivo. Bueno, coincide un poco también a veces un poquito antes con... Es como el regalo estrella, esto a veces lo hemos comentado, ¿no? O bien con la comunión, que suele ser un regalo ahí importante, o a veces con el paso justo al instituto, ¿no? Cuando acaban sexto de primaria y entran. Aunque es verdad que nosotros en la práctica vemos niños y niñas muy pequeños, a veces no con móvil propio, pero sí con el acceso absoluto al móvil de papá o de mamá. Con lo cual, al final, no tienen uno propio, pero tienen una barra libre, ¿no? De acceso a un dispositivo. Y el problema no está solo en acceder al móvil. No tenemos datos del acceso a las tablets, pero las tablets entran en los hogares mucho antes que los propios dispositivos móviles. No te conozco. Vale. Begoña, ¿tienes el micro abierto y estamos escuchando alguna conversación, a lo mejor un poco de tu casa? No sabemos... El peligro de los chavales de utilizar otros dispositivos, acordaros que las configuraciones de los dispositivos de los adultos son para adultos, muchas veces, y acceden a cualquier contenido de internet, ¿vale? ¿De acuerdo? Algún dato que nos llama la atención es que más del 30% de los chavales pasan más de 5 horas diarias, ¿vale? Conectados a internet, a cualquier tipo de contenido, ¿vale? Y se dispara el fin de semana, ¿vale? Y luego es preocupante el porcentaje de chavales que utilizan el dispositivo, sea tablet, móvil, pues eso, en la noche, en ese momento de soledad, ¿vale? Cuando papá y mamá están acostados, ¿vale? Y con el peligro que tienen. Si hablamos del... Estábamos hablando de perfil adolescente, ¿no? O jóvenes, pero si pensáis en vuestro propio perfil, ¿cuántos de nosotros y nosotras nos conectamos cuando ya estamos metidos en la cama? Si tengo en cuenta el fin de semana, sobre todo si no trabajo, ¿cuántas horas dedico el fin de semana a la tecnología? Vamos a ver un poquito cuáles son esos patrones, ¿no? Porque es lo que os decimos, al final, el abuso o la adición a la tecnología no solamente es una cosa de adolescentes. ¿Cuántos os metéis a la cama con el móvil pensando que es como el momento de relax? ¿Y a cuántos o a cuántas de vosotras os retrasa la hora de dormir? No sé si queréis compartir. Podéis escribir por el chat, ¿vale? Es algo que queremos que replanteéis un poco, ¿no? Vuestro propio perfil de uso de la tecnología. Bien, un poco esas frases, ¿no? Usáis la tecnología de forma consciente o ya es un poco ese hábito, ¿no? De cojo el móvil automáticamente cada vez que estoy esperando, no sé, al autobús o en el tren o esperando la compra o... Pues veo muchas veces el dispositivo está con la pantalla hacia el tablero de la mesa ahí. Ese desbloqueo automático que muchas veces es para... Oye, parece que no ha entrado un WhatsApp, ¿no? Pero tengo la sensación de que ha vibrado, ¿no? Es el síndrome de la vibración fantasma, ¿no? Parece que ha entrado algo, pero vale, ok. Os preguntamos también, ¿cuántas veces entráis en Internet para consultar algo como muy concreto y termináis saltando de un contenido a otro? Entro para consultar, no lo sé, cómo está el estado de algo que acabo de comprar y termino viendo reels de gatos, ¿no? De gatitos... ¿Os pasa que entráis algunas veces a Internet y llevas un rato y dices, ¿para qué he entrado? No me acuerdo, ¿no? ¿Con qué fin, con qué objetivo, no? Resistís la tentación de no comprobar una notificación. No hablamos de situaciones en las que sé que me tienen que mandar un mensaje y es necesario que lo mire. Si no, estoy en una situación en la que no es apropiado utilizar el móvil, entra una notificación, ¿soy capaz de demorar el consultarlo? Por aquí estáis escribiendo en el chat, ¿vale? Que nos gusta que nos escribáis. Entro constantemente, me retrasa mucho, entro constantemente a Internet. He trabajado un poquito el tema, soy consciente del uso que hago, perfecto. Soy bastante convenida y por suerte he llegado a generar un temporizador biológico. Ese no lo tienes que contar, Eva, a nosotros. También mucho por trabajo, exactamente. Ahora vamos a ver cuáles son las causas de que alguien utilice mucho Internet. ¿Os dais cuenta de esas veces que perdéis la noción del tiempo? Estoy un ratito y el ratito se ha convertido en hora y media, ¿no? A lo mejor viendo alguna cosa. Bueno, importante, hay que ir dando pasos sobre todo para identificar si tengo un problema, o tienen mis hijos un problema, ¿vale? En el uso de la tecnología. Hay veces que, a ver, desde la pandemia hacia adelante, el uso se ha empezado a dar de una forma muy intensiva, ¿no? A nivel laboral, el teletrabajo, estamos conectados siete horas, hacemos muchas circulares de ocio conectados, incluso para buscar ocio utilizamos la tecnología, ¿vale? ¿De acuerdo? Y a veces es como una pantalla para identificar que existen muchas posibilidades de ocio, de hobbies, ¿vale? De acuerdo. Y algo muy importante también, que... ¿Puedes decir que hay asistida? ¿Hola? ¿Habéis en sitios en algo? Pues, pues, que hemos negociado y en la misma. Eso sí, aquí va a haber recalculado. ¿Comprende que no podáis el micro abierto? Vale. ¿Lo veis al micro abierto? Eso, perfecto. Vale, que estamos hablando que la tecnología puede ser un gran distractor, saboteador, de interferencia en actividades de la vida cotidiana, ¿vale? Pues eso, me siento a comer y en vez de hablar con mi chica, mis hijos, mis hijas, pues estoy viendo vídeos, ¿vale? Pues son saboteadores de esos momentos, ¿vale? De acuerdo. Lo que pasa es que también acudimos a él para olvidar problemas, para lo que decía Susana, ¿no? ¿Cuántos llegáis a ese momento antes de dormir y os acostáis con el móvil para olvidaros de todo lo que ha sido el día, ¿no? Para bajar esos niveles de estrés. Cuando, evidentemente, la tecnología nos hiperestimula, ¿no? Para luego intentar conciliar el sueño, ¿no? ¿Ok? Y, bien. Nada, pues, ¿qué tenéis que valorar? Al final lo que tengo que valorar, ¿no? Esta sesión se llama adictos tecnológicos, pero no hace falta tener una adicción. Lo que hay que valorar es si tengo un uso desadaptado de la tecnología o si ya estoy en una situación más grave de tener una dependencia. Siempre os hablamos de tres síntomas clave, ¿vale? En el caso de tener una dependencia, sin entrar mucho a terminología más técnica, ¿vale? El grado de alteración en la vida cotidiana, en qué esferas, en qué rutinas, en qué roles está interfiriendo la tecnología. ¿En vosotros, en vosotras y en vuestros hijos e hijas? ¿Está interfiriendo en el rendimiento escolar porque soy incapaz de desconectar durante el rato que tengo que estudiar? ¿O está afectando esa esfera del sueño? ¿O está afectando las relaciones familiares? Porque, aunque mis hijos y mis hijas me estén demandando, yo estoy con el teléfono. ¿Cuánto desplaza la tecnología? ¿Roles y rutinas necesarias para el día a día? ¿Malestar psicoemocional? En dos aspectos. Si no puedo utilizar la tecnología, ¿me siento mal? ¿Me falta algo? Si un día no me puede conectar, parece que me está faltando algo. ¿O lo que estoy viendo en Internet, y esto sobre todo tiene que ver mucho con los adolescentes, me está haciendo sentir mal porque me estoy comparando con los demás, sobre todo con redes sociales, ¿vale? En un momento de creación, ¿no? De desarrollo de la autoestima, del autoconcepto, sentirnos comparados permanentemente con otros que siempre van a colgar cosas estupendas y buenas, nos puede hacer sentir bastante mal, ¿vale? Nunca voy a llegar a ser tan bueno como lo que cuelgan otras personas. ¿Y la pérdida de control en cuanto al inicio, al mantenimiento, el cese de la conducta? ¿Soy capaz de parar? ¿O entro a ver un ratito Instagram y termino después una hora y media o dos? Esto ocurre también mucho con las series, ¿no? Este consumo compulsivo que hay ahora de series, ¿no? De las plataformas de televisión. Yo me acuesto a las 30 de la mañana porque me he quedado enganchado con una serie y veo todos los capítulos seguidos. Aquí en la pérdida de control, mucha culpa. Tienen pues todo ese diseño, mecánicas que existen en todas estas plataformas, aplicaciones, que lo que buscan es robar la atención, ¿vale? Vale. Perder el control. Comentaba Raúl que lo de estar enganchado continuamente por el trabajo, eso es un... A ver, hay un problema importante en esta sociedad. Ahora que es el estrés digital unido a lo laboral, ¿vale? Y es verdad que está creando muchas situaciones complicadas porque a la gente le puede desconectar porque muchas veces las empresas tampoco respetan los horarios laborales y te pueden poner correos o mensajes a horas en las que la jornada ha tenido que terminar. Debería estar ya finalizada y es tu espacio, ¿no? Para disfrutar de otras cosas, de tu COVID, de tu familia. Y eso también tiene que ver con poner un límite. Raúl ponía que él se niega a atender fuera de su jornada laboral y nosotros, vamos, aplaudimos la decisión. Hoy hemos ofrecido una sentencia que dice que no estamos obligados a facilitar el número de teléfono a la empresa para recibir SMS fuera del horario laboral, ¿vale? De acuerdo. Entonces... La protección del trabajador, simplemente. Vale, ok. Bueno, esos síntomas de dependencia pues tienen que ver un poco con todo esto que os hemos puesto aquí. A nosotros nos gustan esos tres ítems que os hemos dicho, la interferencia, el malestar socioemocional y la pérdida de control porque es como más visible. Resumen un poco lo que significa una situación de... una conducta desadaptada o desadaptativa en relación a la tecnología. Y esto es un poquito más extenso. Aumentas el tiempo de conexión porque ya no es suficiente, ¿no? Con el que iniciabas... Con el que estabas... Con el que utilizabas al principio, ¿no? Eso tiene que ver también con el resto de sustancias. Cuando tienes una adicción a la sustancia para generar la misma sensación de placer cada vez necesita consumir, ¿no? En mayor cantidad la sustancia y las pantallas funcionan un poco igual. Al final necesito aumentar el tiempo y la frecuencia de uso de la tecnología. Lo de la pérdida de control tiene que ver también mucho que en ocasiones utilizamos la tecnología y se deriva a conflictos con la gente con la que convivimos. Tendemos a mentir por el uso del tiempo y de las aplicaciones que utilizamos, ¿vale? Y eso genera, pues, evidentemente llamadas de atención de la gente con la que convivimos, incluso de nuestros hijos e hijas, ¿vale? Que nos ven consumiendo mucha tecnología y desatendiéndoles en muchos casos, ¿vale? Claro, el modelo, qué referentes somos ahí, ¿vale? Para ellos. Y luego el tema de la abstinencia, ¿vale? Al final, sean adiciones tonológicas o adiciones a sustancia, pues, el cuadro ansioso se ve muchas veces porque estas mecánicas, esta forma de funcionar con la tecnología nos impacta a nivel emocional, ¿vale? De acuerdo, nos crea ansiedad, ¿vale? Esa dependencia de una constante hiperalerta de que tenemos que estar atendiendo... Y que te acaba de ser mayor para cero... ¿Hola? Me encanta. ¿Que alguien tiene el micrófono abierto? Un poco ese aislamiento social, ¿no? Me engancho con la tecnología y dejo de tener las relaciones físicas, ¿no? Que tenía antes. Esto le ocurre a veces también a los adolescentes, pero también nos ocurre a nosotros, ¿no? Antes éramos a lo mejor más de llamar, ahora pongo un WhatsApp y ya como que doy por realizada, ¿no? Ya he tenido el contacto social que tocaba con el amigo de turno, ¿no? Hay muchas gestiones de la vida cotidiana que, bueno, que nos empujan a hacerlas de forma telemática, digital, y se podrían seguir realizando de forma presencial, más física, ¿vale? ¿De acuerdo? Diría un poco al hilo de ese minimalismo digital de intentar un poco buscar algunas actividades que, bueno, que todavía existe esa posibilidad de hacerlas sin la tecnología. Ya, ya. Bueno. Nosotros nos fijamos también mucho en las alteraciones físicas. Es verdad que a lo mejor no se le está dando la importancia que tienen, pero problemas de visión, problemas articulares, incluso problemas relacionados, ¿no? Y hay mucho estudio que relaciona relaciona la adición tecnológica con el sobrepeso, ¿no? El sedentarismo. Si estás muchas horas al final dedicado, pues deja de hacer otras actividades. Y hay un ítem que tiene que ver con la necesidad de estar informado de todo, ¿no? De tener la última información. ¿Qué pasa si no nos enteramos de todo en el minuto uno, no? Ocurre algo, ocurre alguna noticia y necesitamos conocerla todo el rato. O no puedo quedarme con la duda de alguna cosa porque me genera ansiedad. Y a golpe de clic tengo toda la información, ¿no? Nos afecta, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, ¿no? Escribimos un mensaje por WhatsApp y nos leen porque cambia el color, pero no nos dicen, ok, no nos contestan. Eso nos inquieta. Nos produce cierto cambio en el estado de ánimo, de emocional. Falamos, nos irritamos. A nivel adolescente, ellos lo gestionaban, ellos y ellas lo gestionan bastante mal, ¿vale? Es como me han dejado en visto, no me han contestado, es como que no me están haciendo caso, ¿no? Y les cuesta demorar esa respuesta, con lo cual empiezan a tener como ansiedad porque no les han respondido. Antes de pasar la diapos, estábamos leyendo a John Jaime, ¿no? Que el jefe le había escrito anoche a las 11 de la noche para preguntar qué había pasado y luego te había llamado, ¿no? A ver, es verdad que hay que respetar los espacios. También entendemos que en algunos trabajos es difícil, ¿no? Depende de la situación laboral de cada uno, pues hay gente que sí que se puede negar y hay otra gente que no lo tendrá tan fácil, tan fácil, pero os reiteramos, ¿no? Es un tema de salud personal también, ¿eh? Sí. Oye, quería también hablaros un poco de multitasking en la multitaria esta, que también es muy cotidiano, ¿vale? El estar viendo ya alguna pantalla y estar consultando otra cosa. Estar viendo tu serie favorita y estar a la par con el móvil viendo las redes sociales o estar viendo un evento deportivo y lo mismo, ¿no? Os pasa también esa atención dividida a dos dispositivos. Bueno, ahí aparece como un rosco, ¿no? El patrón, ¿vale? Para que las que estáis viendo, pues vayas leyendo y vayas percibiendo, ¿sí? ¿Pasa algo? Es el momento de haceros casi un autodiagnóstico, ¿no? Y os poníamos estos ítems para que cada uno vaya reflexionando o si queréis ir compartiendo y contestando. Nosotros también encantados, ¿no? Empezaríamos ahí donde está el puntito azul. ¿Cuál es vuestro posicionamiento frente a la tecnología? ¿Vale? Porque estamos como encontrando dos extremos, ¿no? Hay gente que demoniza la tecnología, no quiero que mis hijos y mis hijas accedan de manera temprana, tiene mucho riesgo, yo he crecido sin tecnología y aquí estoy y no me ha pasado nada. Bueno, tenemos esa posición y luego en el sentido o en el lado opuesto, pues gente que considera que la tecnología tiene que estar en todos los lados y que no perciben tampoco mucho el riesgo, ¿no? Pueden tener móvil de manera temprana a sus hijos e hijas, acceso totalmente a los contenidos, porque además es un poco con el discurso este de los nativos tecnológicos, ¿no? Que nos están vendiendo un poco o nos están intentando hacer creer o que si no utilizan la tecnología de forma temprana van a ser analfabetos tecnológicos. No sé, ¿cuál es vuestra posición? También para educar, si tenéis hijos e hijas, es importante que vosotros tengáis claro en qué lugar del continuo os movéis, la idea sería estar en un término medio, ¿no? El tener una exposición excesiva, la tecnología desde edades tempranas o con tiempos de uso excesivo, no significa ser tener buenas habilidades para su gestión y regulación, ¿vale? ¿de acuerdo? O tener un juicio crítico frente a ciertos riesgos, ¿vale? Cuando navegas por internet, ¿vale? Bueno, hay que educar, ¿vale? cuál es mi posición y luego me voy a hacer una especie de descenso. ¿Qué tipo? Isabel, ¿querías hablar? No, 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 perdón, es que me acabo de conectar ahora mismo, disculpe. Vale, vale, vale. Encantado de que estés con nosotros. Mira, justo llegas en el momento para hacerte ahí el autodiagnóstico. ¿Qué tipo de dispositivos utilizáis? Aquí la idea es que cada uno piense cada uno, ¿qué utiliza? Tengo un tablet, tengo el móvil, tengo la tele, en la habitación, en el salón, mi hijo teniendo 8 años en la habitación, cierra la puerta cuando juega, pues eso, el tipo de dispositivo y el objetivo de uso, ¿vale? De acuerdo, ¿cómo utilizo esas aplicaciones, esos dispositivos, ¿vale? Los utilizo con mi padre, con mi madre o juego en línea, oculto a lo que juego, a las redes sociales a las que estoy conectado, el contenido que subo lo conoce mi familia, ¿ok? Veo la tele y veo también el móvil, sigo con el chat, ¿vale? Cristina, estamos compartiendo la pantalla, debería salirte, ¿vale? Que dices que te sale el negro, pero los demás sí que veis la pantalla, ¿verdad? Hay veces que de una diapo a otra como que se queda un poco ahí parada, ¿vale? Pero lleguéis a verlo, ¿vale? Pues los objetivos de uso de esos dispositivos hay que hacer como un listado, ¿vale? Y hay que intentar ser, pues eso, lo más objetivo posible. ¿Utilizo el móvil para qué? ¿Para ver redes? Porque me encantan las compras y estoy en muchas aplicaciones. ¿O utilizo el portátil solamente a nivel laboral y por eso tengo un exceso de uso? ¿Cuál es el objetivo que buscáis con el uso de cada aplicación? Bájate, si quieres. ¿Vale? La pantalla solo veo... La oficina de los porcentajes. Ay, pues no. Pues estamos en una pantalla... ¿Os sale a todos en negro? Darnos un segundito que vamos a dejar de compartir y a volver a compartir. Hoy no es nuestra tarde. ¿Vale? ¿Lo veis ahora? Y sale negra. Darnos un minuto y dejar de compartir. Volvemos otra vez. Va, es cierto que va la conexión un poco lenta, ¿vale? Se nos queda alguna... Ahora sí. ¿Vale? Sí. Perfecto. Nada, tenemos un rosco, ¿vale? Con un... Con un chico que está ahí reflexionando en relación a cuál es su patrón de uso de la tecnología, ¿vale? Y entonces vienen como frases ahí para que reflexionemos. Decía Susana el tipo de dispositivos donde están colocados, un poco la función que cumplen, el objetivo para el cual los utilizamos, el tiempo que los utilizamos, ¿vale? En qué momento del día, ¿de acuerdo? Tenemos momentos a lo largo del día donde desconectamos, ¿vale? Donde nuestro cuerpo nos pide pues que hagamos otro tipo de actividad o tenemos un peorritmo que a veces nos marca pantalla o nos marca cierta desconexión de la tecnología y, ¿vale? Si tenemos espacios libres de pantalla, ¿vale? ¿De acuerdo? Que pueden ser la habitación, la cama, la mesa donde comemos, el baño, el baño, el aburrimiento, el aburrimiento es igual a pantalla, ¿vale? No tengo nada que hacer, no hay plan, hace frío, no sé. Acudimos a él cuando o tenemos muchas actividades alternativas dentro de casa porque a veces fuera del hogar tenemos muchas actividades programadas, deportivas, académicas, pero llegamos a casa y ¿qué pasa? Que no hay nada, ¿ok? Y entonces, claro, la pantalla, ¿vale? Ese foco que genera mucho placer, mucha dopamina, pues si no hay alternativa la competencia se hace difícil, ¿vale? ¿Ok? Y luego mecánicas, ¿vale? ¿Somos capaces entre un reel y otro, entre un vídeo corto y otro decir stop, parar o en ese reloj de un episodio a otro en una serie de decir me voy que tengo cosas que hacer que prefiero hacer otras cosas. ¿Soy capaz de hacerlo? Hay una cosa importante que es justificáis la conexión, es que he tenido un mal día, eso es que no tengo nada que hacer, es que estoy aburrido, es que me apetece porque me gusta, sabemos que os gusta porque genera dopamina, ¿no? Activa el sistema de recompensa cerebral y está claro que las pantallas gustan por eso, ¿no? Por la misma razón también se pueden volver adictivas, entonces justificáis el tiempo de conexión y qué percepción tenéis del riesgo, qué percepción tenéis de vuestro propio patrón y de si habéis perdido un poco el control, ¿no? A veces hay usos como muy intensos o a veces, ¿no? Decimos a los chicos y a las chicas más jóvenes es que estás todo el día con el móvil y cuando vosotras o vosotros miráis vuestro tiempo de uso, si ahora decimos donde se mira, a veces también nos sorprendéis, ¿no? Entonces, se justifica y si se percibe el riesgo. ¿Os ha dado tiempo un poco a haceros ese mapa mental de cuál es vuestro patrón de uso? Compartirnos algo o abrir micro o a ver cómo lo veis. ¿Habéis sido honestos y honestas con vosotros mismos a la hora de reflexionar sobre ello? Dinos. Bueno, yo por ejemplo, ahora que me acabo de incorporar, yo tengo el uso personalmente, ¿no? Hago el uso por las noches cuando ya se acuestan los niños y ahí aprovecho para mirar y tirarme, me acuesto muy tarde con el móvil o si no, viendo series que parezco un adolescente también que me engancha un capítulo o 40 minutos. Venga, pues otro más, otro más que en total son 40 minutos y al final las dos de la mañana. Las dos de la mañana y al día siguiente o a trabajar o las tareas que tengo que hacer en casa, ¿no? También. Son las estrategias que hablábamos de las mecánicas, ¿vale? Que los episodios de las series son cortitos para quedarte siempre con un poquito más, ¿no? Con esa necesidad de un poquito más y un poquito más, ¿no? Bueno, pues... La idea es esa, es descubrir si hay algo un poco desadaptativo en mi conducta en relación a la tecnología y a partir de ahí pues decidir también si yo quiero retomar el autocontrol, ¿no? Nosotros siempre decimos que la tecnología hay que utilizarla pero que no nos tiene que manejar, la tenemos que manejar nosotros, no al revés. O sea, cuando al final ese sistema de recompensa cerebral se activa y yo me quedo de manera reiterada, ¿vale? No, porque me quedé un día hasta las tantas de la noche con el móvil o viendo series y al día siguiente estoy agotada y por la mañana cuando me levanto digo, ¿en qué hora? Pero sigo repitiendo el patrón pues a lo mejor es el momento de decir, oye, pues voy a plantearme algún tipo de cambio, ¿no? Viene a continuación, bueno, hemos hablado del patrón, ¿vale? Pero nosotros próximamente difundiremos la web del servicio, de nuestro servicio de prevención de atención al juego y hay un test para valorar si ese patrón de uso que hacemos de la tecnología pues puede ser desregulado, puede generar problemas en mi vida, ¿de acuerdo? Y sí, como dice Susana, quiero volver a asumir el control, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, hemos hecho ese primer trabajo de reflexión, ¿vale? Sobre esas preguntas que os hemos hecho y os invitamos a que hagáis el test con nosotros, ¿vale? Que nadie se asuste, que si da alto no quiere decir que tengas una dependencia o una adicción, pero a lo mejor sí nos da un poquito idea de que hay una relación un poquito desajustada. Es un test muy sencillo, a ver si se nos carga. ¿Lo veis en pantalla? Sí. Vale, mirad, dice, perfecto. Bueno, como sois bastantes no podemos ir clicando lo de cada uno, entonces, o con un boli o de cabeza que son cuatro preguntas sobre cinco cuestiones muy concretas, pues ir monitorizando vuestra conducta. Es un test de adición a la tecnología, es un test real, ¿vale? Es anónimo, en este caso sería anónimo, gratuito, se llama Multicate Stick y valora el uso problemático de internet, videojuegos, teléfonos móviles, mensajería instantánea tipo WhatsApp y redes sociales, ¿vale? Insistimos, no es un cuestionario para establecer un diagnóstico, pero sí que nos va a dar una idea un poco de cómo es vuestra relación con la tecnología y lógicamente es importante que seáis sinceros. Es muy sencillo, son 20 preguntas y las voy a ir pasando un poco rápido. Cuatro preguntas de cada uno de los componentes internet, videojuegos, redes, mensajería y... Vale, bueno, si querés vamos contestando, según vayáis diciendo. Dedicas más tiempo del que crees que deberías a estar conectado a internet con objetivos distintos a los del trabajo, ¿vale? Voy a poner, voy a ir contestando al azar, ¿vale? Sí. Venga, y por el chat estáis hablando, Venga, ¿te cuesta trabajo permanecer sin internet varios días seguidos o sí o sí todos los días, aunque sea un rato, te tienes que conectar? Si te cuesta trabajo, voy a poner que sí, siguiente. ¿Se han quejado tus familiares o las personas más cercanas a ti de las horas que dedicas a internet? Tus hijos, tu chica, tu chico, la gente que convive contigo. ¿Tienes problemas para controlar el impulso de conectarte a internet o has intentado sin éxito reducir el tiempo que le dedicas? Solo que os hablamos un poco del fallo en el autocontrol, ¿no? Digo que voy a ver una serie y termino a las 30 de la mañana. Vale. ¿John te está riendo? No sé si por las respuestas. Sí, perdona. Sí, sí, perdón. Está interesante, ¿vale? Está interesante. Venga, pues vamos a por el móvil, ¿vale? Porque ese era internet general. ¿Utilizas el teléfono móvil más a menudo o por más tiempo del que deberías, del que debieras? ¿Vale? Sí. ¿Te han comentado en alguna ocasión personas de tu entorno, lo mismo, familiares o amigos, que utilizan mucho el móvil para hablar o enviar mensajes? Como que estás muy disperso, ¿no? Y siempre estás pendiente del móvil. Si algún día no tienes el móvil, cuidado, ¿te sientes incómodo o como si te faltara algo muy importante? O bueno, a lo mejor sois de esas personas que jamás se van a quedar sin móvil, sin batería o sin cobertura, que eso ya también dice mucho, ¿no? ¿Has intentado reducir el uso del móvil sin conseguirlo de forma satisfactoria? Vale. Vamos a videojuegos, ¿vale? Cuando hablamos de videojuegos no queremos que penséis solo en estos videojuegos grandes tipo Fortnite, Call of Duty, ¿me vale el Candy Crush o me vale el Farman Land últimamente este que está... Y no solamente que pensemos en videoconsolas, que muchos adultos jugamos en móvil. Vale. Vale. Venga, ¿dedicas más tiempo del que crees que deberías a jugar a la videoconsola o al móvil a juegos de ordenador de móvil? Venga, sí. ¿Se queja tu familia de que pasas demasiado tiempo jugando con la videoconsola, el ordenador o el móvil? Estamos... Venga. ¿Te cuesta trabajo estar varios días sin usar la videoconsola o los juegos de ordenador o móvil? No. ¿Has intentado sin éxito reducir el tiempo que dedicas a los videojuegos? Vale. ¿Servicios de mensajería? Hablamos de pues cualquier aplicación que os sirva para chatear. WhatsApp es como la estrella pero a lo mejor estáis chateando también por Instagram ¿vale? O por TikTok. WhatsApp también chavales, bueno. ¿Dedicas más tiempo del que crees que deberías a chatear por WhatsApp u otro programa similar a través del móvil? Eso tiene que ver con que tenéis también un número muy elevado de grupos, ¿vale? Cuidado con eso. ¿Te han dicho tus familiares o amigos que pasas demasiado tiempo chateando? Sí. ¿Te cuesta trabajo pasar tiempo sin consultar el WhatsApp para comprobar si tienes nuevos mensajes? A ver, atentos a esto, ¿vale? Esto se reduce también en cuántas veces desbloqueáis el dispositivo para contestar los mensajes, ¿vale? La consulta del móvil simplemente porque estamos hablando de que está apoyado en la mesa y es ese giro para ver si ha entrado alguna notificación. O desviáis la mirada, ¿vale? Aunque luego contestéis. ¿Has intentado alguna vez sin éxito reducir el tiempo que dedicas a WhatsApp? Venga, y vamos a lo último, a las redes. Tenéis que pensar en qué redes tenéis cada uno, cada una, ¿vale? Facebook, Twitter, Insta, TikTok, Snapchat, Virreal, todas las que, Discord, todas las que se os ocurran. Lo mismo, dedicas más tiempo del que crees que deberías para participar en redes. ¿Te han dicho tus allegados que pasas demasiado tiempo en redes, Facebook o la que sea? ¿Te cuesta trabajo pasar tiempo sin consultar las redes para ver las novedades? Poner que no. ¿Has intentado alguna vez sin éxito reducir el tiempo que dedicas? El fracaso en el autocontrol que decimos. Vale. Vale. No sé si alguien quiere compartir sus resultados. El resultado, habéis contestado imagino por bloques, ¿no? WhatsApp, móvil, videojuegos, redes sociales y en función de eso os va a dar un resultado que va entre uno y cuatro. De cada tema, ¿vale? ¿Ok? Y en relación al resultado, pues bien, vais a tener que hacer algún tipo de ajuste, ¿vale? A ver, mirad, si habéis contestado como un punto una pregunta afirmativa en alguno de los bloques, en principio, bueno, pues habría algún ajuste pequeñito, pero en principio no estaríais haciendo un uso muy desadaptado. A partir de dos, ¿vale? Dos respuestas afirmativas a alguno de los bloques, pues aquí, por ejemplo, indica, ¿no? Posibilidad de que exista o desarrolles un problema, debes preguntarte cuáles son los momentos y actividades que estás dejando de hacer por navegar por internet y los motivos, ¿no? Aunque aún no te des cuenta, deberías reforzar tu autocontrol, ¿vale? cuando habéis contestado dos preguntas afirmativas en alguno de los bloques. Si he contestado dos afirmativas en redes, pues mi problema estará más relacionado con las redes, ¿vale? Mira, que he contestado como dos. Mira, si habéis contestado tres preguntas afirmativas o cuatro, tenéis un uso problemático en alguno de esos bloques, ¿vale? Dices, probable que puedas estar desarrollando un problema con ese tipo de aplicaciones, tu uso es inmediato, no puedes retrasar la comprobación, los mensajes están interfiriendo en algunas áreas de tu vida y aunque pienses que es solo un momento o lo miro y ya, estás perdiendo el control, ¿vale? Porque de alguna manera la tecnología está invadiendo espacios y momentos, interrumpiendo actividades, desplazando, ¿no? Roles y rutinas. Entonces, resumimos, que tenéis una respuesta afirmativa en alguno de los bloques, bueno, pues a lo mejor hay que ajustar algo, pero pequeñito, ¿vale? Si tenéis dos, sí que empieza a haber un riesgo de conducta desadaptada y si tenéis tres o cuatro, pues eso informa de que ya hay un problema un poco más importante. Nosotros aquí generalmente siempre transmitimos que no hay que esperar a que se genere un problemón para acudir a un profesional sino si empezamos a ver cierto riesgo de falta de regulación, pues a lo mejor hay que tomar medidas, ¿vale? Y bueno, estrategias que tienen que ver con pautas para pues eso, cambiar cosas. Vale. Fundamentalmente es eso. ¿Queréis compartir a alguien lo que os ha salido o eso es, o os estamos pidiendo que os pongáis demasiado? No sé. Bueno, ahora vamos a ver. Espera, espera, espera. Mira, aquí Eva, Eva sí que ha hecho los deberes. Bloque 1, Internet, todo o no, perfecto. Bloque 2, que era móvil, 2, sí, vale, pues es como una conducta de riesgo, ¿vale? Bloque 3, todo o no, bloque 4, que es mensajería, 1, sí, bueno, ahí pues tendrías que ver, ¿no? Un poco si es que estás en muchos grupos, qué ansiedad te genera no poder contestar en el momento, cuántas veces consultas, ¿no? Cuántas veces desbloqueas el móvil para contestar un mensaje y bloque 5, todo o no, perfecto, pues el móvil. Habría que hacer algún tipo de ajuste, ¿vale? De acuerdo. Vale, que ahora vamos a hablar de cómo hacer esos ajustes. De cómo hacer ciertas autocontroles, más bien, cuando somos adultos, ¿vale? Vale, genial, gracias, Eva. No sé si alguien más quiere compartir. Bueno, ha salido bastante regulado, ¿vale? Sí. el resultado, ¿vale? Ok. Luego, es importante ir al detalle de esa respuesta a la que hemos dado sí, ¿vale? Porque, vale, perfecto. Pues una vez que ya somos conscientes de que hay algo, pues sobre todo es el compromiso de cambiar. Porque, no solamente las aplicaciones o las estrategias funcionan por sí mismos, sino que nosotros tenemos que comprometernos a cambiar cosas, ¿vale? Están motivados. Debbie, gracias, bloqueo uno sí, ¿vale? A internet, lo demás todo no, vale, aquí no te roban el tiempo y la atención ni las redes, ni los mensajes, ni el móvil, ni los videojuegos. Estipendo, bien. Perfecto. Nos gusta a veces hacerlo esto también con los adolescentes, ¿no? Porque, bueno, pues es muy significativo. Identifico el patrón, tomo conciencia, ¿no? Decía Eva que le había salido, a ver, voy para arriba, en el bloqueo dos. Conciencia, sí. Y ahora, nos vamos a, fundamentalmente, estrategias, ¿vale? Ya estamos, ya hemos identificado el patrón, ya hay motivación por el cambio y ahora es, vamos a implementar cosas, ¿vale? De acuerdo. Atendiendo al resultado de ese cuestionario, pues evidentemente, si estamos en puntuaciones elevadas, hay que ir a un profesional. Diríamos que contactaseis con nosotros y miramos el caso y, ¿vale? Ok. Y que no hay que esperar al problemón, ¿vale? Hay que prevenir siempre. Oye, que estamos en una situación de uso, uso de riesgo, ok, que nos está interfiriendo en aquellas actividades significativas, de rutinas, hábitos, está desplazando otras actividades, ¿vale? Ok. De mi día a día. Pues oye, hay que empezar a implementar cosas. Pues lo que estamos hablando, primer paso podría ser monitorizar cuáles son los dispositivos que utilizo, ¿vale? De acuerdo. Y eso se hace con, por ejemplo, si vamos a, sea móvil, sea videoconsola, sea ordenador, existen herramientas de control, de tiempos de uso, ¿vale? de que monitoriza un poco cómo estoy utilizando el dispositivo, a qué contenido estoy accediendo, si son redes sociales, si son videojuegos, si, ¿vale? Ok, que teniendo eso establecemos objetivos. Los objetivos de cambio tienen que ser realistas, ¿vale? De acuerdo, realistas. Eso de tengo siete horas de TikTok y mañana ya no lo uso más, generalmente no suele funcionar, ¿vale? De acuerdo. Esto, cuando nosotros intervenimos en adicciones a sustancias también se ve, es decir, cómo se reduce esos, esos consumos para, sobre todo, no entrar en un cuadro ansioso de, un cuadro de abstinencia, sino vamos reduciendo los usos o, sea en sustancias o sea de, de esta actividad tan problemática, ¿vale? Realista, pasos, retos, que pueden ser diarios, semanales, mensuales, para ir, sobre todo, que sea un refuerzo también, que vayamos consiguiendo cosas y veamos que somos capaces de hacer el cambio. Eva, con tu permiso vamos a utilizar tu bloque 2, que tienes dos respuestas afirmativas, que sería como un usuario en riesgo, que es, el bloque 2 era el móvil, ¿vale? gracias, gracias Eva, la auditoría digital, esto ya lo hemos hablado en algunas sesiones de móvil, la haría desde tu propio dispositivo, me metería, si es un Android en ajustes en el bienestar digital y control parental, o si es un iPhone en ajustes, tiempo de uso, y ahí vería cuál es mi perfil, el tiempo de uso, qué aplicaciones, a qué hora he abierto el móvil por primera vez, cuántas veces lo he consultado, a qué hora lo he cerrado, qué biorritmo tengo digital, ¿vale? en qué momentos del día utilizo más el dispositivo y me he robado más el tiempo, ¿ok? y a partir de ahí, ¿vale? hemos reflexionado, hemos hecho el test, estoy viendo mi propio patrón, el patrón real, ¿vale? que me lo da el dispositivo, me establezco esos retos, esos objetivos que quiero, que quiero, esos objetivos de cambio, sobre todo, ¿vale? en qué me estoy interfiriendo y qué es lo que yo quiero, quiero cambiar. Cuando hablamos de ciertos cambios que tienen que ver con el autocontrol, pues empezaros, algo muy sencillo es, a lo mejor tenemos que utilizar esa herramienta de bienestar digital para limitar el exceso a ciertas aplicaciones o directamente que ciertas aplicaciones no estén en el escritorio, ¿vale? que no sean tan accesibles, aquí estamos controlando el estímulo, ¿vale? que está ahí TikTok en icono de, y muchas veces se nos va el dedo, pues oye, si no está ahí, parece que no, ¿vale? que no nos llama tanto, ¿vale? ¿ok? Podrías quitar las notificaciones, porque es verdad que cuando tienes, si no quitas el icono, pero lo quieres dejar, podría desactivar las notificaciones de tal forma que no me aparezca el puntito rojo, ¿no? o el numerito como, oye, cuidado, que tienes esto pendiente, ¿no? Al cerebro no le gustan los pendientes y según vea ese puntito rojo vais a abrir para consultar qué es lo que hay, ¿no? Decidir momentos, ¿no? en este caso para revisar el dispositivo, no puedo estar interferido 24 horas por un dispositivo, no puedo durante 3 o 4 horas que estoy haciendo una actividad parar cada 3, 7, 10 minutos a mirar el móvil, a consultar, porque es que es un robo constante de atención, eso es cuando, por eso hablamos de reducir la interferencia. ¿De esto es digital? Hablamos de pues hacer una limpia directamente lo que estaba hablando de esos iconos que están en el escritorio e ir eliminando aquellas aplicaciones que ya no utilizas eliminarlas, ¿vale? De acuerdo, silenciarlas en un momento dado como decía Susana las notificaciones, ¿vale? Decidir qué grupos son importantes y cuáles no, a veces nos da apuro salirnos de ciertos grupos que no nos aportan o si no lo puedo borrar porque realmente no quiero salir o no me atrevo puedo silenciarlos durante un tiempo o silenciar las notificaciones que no estén, ¿no? Hay veces grupos bueno, de determinadas características, no sé, los grupos de trabajo, ¿es necesario, hablando un poco de lo que decía Raúl, tener un grupo de trabajo activo el fin de semana si tú no trabajas el fin de semana? Cuando te das de vacaciones, bueno, ahí te puedes plantear salir del grupo y luego volver. Y luego vuelves. No te interfiere. Hay algo muy importante también. Eliminamos tiempo o reducimos tiempo de uso y ¿qué hacemos con ese tiempo? Rellenamos con actividades alternativas fuera de las pantallas, no vale, ¿vale? No vale salir de una actividad digital y meternos en otra, ¿vale? ¿de acuerdo? Ocio no digital. Otra cosa es que utilicemos la tecnología para buscar ocio, ¿vale? Porque al final es una herramienta, pero actividades alternativas sociales y sobre todo también que sean una carga ahí de dopamina, ¿no? Que sean carga de felicidad y de placer también, ¿vale? ¿de acuerdo? Cuando hablamos de estos objetivos en relación al detox digital, a la dieta digital, podría funcionar también como con un cuadrante, ¿no? Pues voy a decidir que esta semana voy a hacer la limpia de los grupos, perfecto, y el mes que viene voy a decidir que voy a consultar el móvil, voy a reducir el número de consultas del móvil y voy a tener una estrategia activa porque lo voy a consultar, no sé, a las 5 de la tarde cuando llego y a las 8 cuando ya nos vamos a cenar para estar luego más tranquilo. Cada uno tiene que establecer sus propios objetivos, ¿vale? Que parten de ese patrón que habéis visto, no lo sé, que queréis cambiar. Hablamos del bienestar digital, ¿vale? De la salud física, ¿de acuerdo? Hay modos en los dispositivos que lo que hacen también es reducir un poco las ganas de esas consultas, de ese uso de la tecnología. Los modos de descanso, los modos nocturnos, llevan a escala esos colores que tienen las pantallas a escala de grises. Ya no nos llaman tanto la atención, ¿vale? Y tendemos a abandonar el uso, ¿vale? Cuando os hablamos de estas aplicaciones, nuestras funcionalidades de los dispositivos son un poco, a ver, lo ideal es no meterte en la cama con el móvil porque cuando uno se acuesta pues normalmente entendemos que es para descansar. Pero si aún así queréis meteros a la cama con el dispositivo, vamos a intentar reducir el daño, ¿vale? Configuro la pantalla, me configuro una alerta, un temporizador para que me avise a determinada hora de que ya me tengo que dormir, intento que el contenido no me lleve a niveles súper elevados de dopamina y que me active porque si no va a interferir, ¿no? con el sueño, está habiendo muchos problemas de insomnio relacionados con las pantallas. Entonces, vale, sigo metiéndome el móvil en la cama porque es mi decisión, perfecto, pero reduzo al mínimo el daño, ¿vale? Y algo muy importante, a lo mejor es interesante que el móvil se quede fuera de la habitación. Un despertador puede ser un reloj, ¿vale? Incluso, fijaros, dentro de esos problemas de insomnio, de desvelos por la noche, si tenemos el dispositivo cerca, accesible, tendemos a consultarlo y eso desvela mucho, ¿vale? Y eso ahonda más en el problema de insomnio, ¿vale? De acuerdo, despertarse a las 3 y luego hasta las 6. Consumiendo serias no es, creo que se interfiere mucho, ¿vale? En el descanso y en la actividad posterior del día. Recordar que la iluminación de la pantalla reduce la producción de melatonina, hormona necesaria para el sueño, ¿vale? Que es que al final es un tema también puramente fisiológico, o sea, no solamente que te guste, ¿no? Lo que te están dando que es un poco, ¿no? Lo que viene al siguiente, en el siguiente ítem, controla el algoritmo y la ciberseguridad. ¿Sabes cómo funciona el algoritmo, ¿no? Al final internet te va a dar un contenido personalizado en función de tus visualizaciones, tus likes, tu tiempo, ¿no? De distancia en algunos de los contenidos. Claro, eso nos encanta porque parece que te conocen, ¿no? De alguna manera, pero interfiere mucho porque te va a costar mucho parar. Y al final también el algoritmo, como sabe tu biorritmo, pues te envía notificaciones para activarte cuando estás un poco, pues eso, fuera de lo digital, pues te envía avisos y, bueno, lo que hablamos, gestiona tú el dispositivo, ¿vale? Y configúralo de otra forma. Y el tema del minimalismo digital, pues que, vamos, creemos que hay otras formas de hacer las cosas, ¿vale? ¿De acuerdo? Que lo digital ha venido y nos facilita la vida, pero se pueden hacer otras cosas y no utilizando tanto la tecnología, ¿vale? ¿De acuerdo? Mira, me voy a ir uno, nos hemos saltado la ciberseguridad, disculparnos, y aquí queremos que reviséis vuestras configuraciones de los dispositivos de cada una de las aplicaciones. Esto lo hablamos mucho con los adolescentes. Cuando alguien descarga una aplicación por defecto y para poder descargarla, tú tienes que dar permiso a la aplicación, a tu galería, a tu cámara, a tu micrófono, a tu geolocalización y a tus contactos. ¿Cuántos de vosotros y vosotras habéis entrado otra vez en la aplicación para configurar? Y la pregunta es, ¿a cuántos de vosotros y vosotras os ha saltado una publicidad de algo sobre lo que estáis hablando? Cuando eso ocurre es que los dispositivos tienen acceso a todo lo que vosotros habéis permitido. Entonces, ¿cuántos tenéis abierto el micrófono en todas las aplicaciones? ¿O cuántos tenéis abierta la geolocalización en todas las aplicaciones? Eso tiene que ver con la ciberseguridad. Esto es algo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Porque la gente normalmente no lo vuelve a configurar y estáis permanentemente monitorizados. Si ocurriera algo, tampoco podríais denunciar porque le habéis dado el permiso vosotros y vosotras. Entonces, cuidado, en permisos, ¿vale? En seguridad, habría que ver cada una de las aplicaciones a qué le habéis dado permiso. Es necesario que Shane tenga permiso a vuestra localización o a vuestro micrófono o no sé, estas últimas aplicaciones, ¿no? Nosotros nos reímos mucho, ¿no? Aliexpress, Temu, Shane o Burger King, ¿no? Que no tenemos nada en contra de ellas, cuidado, pero no es necesario que os tenga monitorizados permanentemente. Y disculpa, esas aplicaciones, o sea, estos ajustes que tú comentas de la geolocalización y la voz, el micrófono, ¿eso lo configuras en tu propio teléfono o dentro de cada aplicación? Lo puedes configurar desde los dos lados, pero desde el propio teléfono en permisos, permisos y seguridad se suele llamar, te sale cada aplicación y te sale un tick para ver si le das permiso o no. Hay otros móviles que dentro de la aplicación te va a pedir desactivado, activado o solo mientras se usa la aplicación. Si tú eliges solo mientras se usa la aplicación, te tienes que acordar después de cerrar la aplicación cuando la dejes de utilizar. Ah, vale. Claro, porque la forma de funcionar muchas veces es no cerramos en todo lo que estamos navegando y, claro, tenemos micrófonos abiertos de TikTok, de Instagram, de, ¿vale? Y tú tranquilamente dices, no sé, yo tengo el móvil apagado, ¿no? Pero la cámara sí funciona. La aplicación del banco, o sea, todas las aplicaciones piden permisos, ¿vale? Dice Raúl, la gente normalmente no se fija, estamos contigo, Raúl, estamos completamente de acuerdo, le da todo ok y adelante. Exacto. Hay que fijarse mucho. Las apps que me piden permisos que no deben ni las instalo. Vale, estamos contigo. Es verdad que a nivel de menores y adolescentes que ellos quieren tener esas aplicaciones, sí que aconsejamos que las configuréis con ellos, ¿vale? Tú como adulto al final tienes esa capacidad de reflexión sobre las consecuencias de lo que estáis haciendo, pero ellos y ellas muchas veces no. El uso del micro, cámara y localizador son críticos, completamente de acuerdo, que les estamos abriendo la puerta a nuestra vida, a nuestra intimidad, a nuestros datos, a nuestro propio... A todos, lo que estábamos hablando, el biorritmo, ¿sabes? Te tienes localizado de qué hacen los sábados por la tarde, a qué tiendas vas o qué ocios hay que tienes y en relación a eso te envían cosas, te tienes localizado, ¿sabes? Si yo utilizo el móvil casi siempre por la noche, a partir de cierta hora las notificaciones van a empezar a saltar ahí, ¿no? Y lo del mundo de las cookies no lo hemos comentado, pero sí. También, también, eso también se puede configurar para irlas eliminando. Está dentro de lo que hablamos de estos digital, ¿vale? No solamente silenciar notificaciones, sino eliminar cookies, etcétera, ¿vale? Borrar historiales. Mucha información de caché que se queda ahí, ¿vale? Pues eso, toda esa huella que vamos dejando cuando vamos navegando, ¿vale? Ese residuo que se queda en el móvil en los dispositivos. Que el objetivo de estos límites y de establecer límites y control a todos estos estímulos es no solamente reducir horas de exposición a estos dispositivos, sino que al final las alternativas que escojamos sean de calidad, ¿vale? Cuando hablamos del minimalismo es, oye, oye, puedes jugar en línea con otros amigos, pero ¿y si les invitas a casa? ¿Vale? ¿De acuerdo? Que haya una interacción física, es decir, por lo menos que vamos a intentar que los cambios que haya sean de calidad, ¿vale? Que mejoren nuestras relaciones personales, ¿vale? Familiares, sociales, que haya, pues eso, un cambio. una variedad, una variedad, esto, vale, esto va con el chat, perdóname, monitorizar el tiempo y autolimitarse, cuando os hemos dicho que cada uno debe establecer sus propios objetivos, que deben ser realistas, ajustados, sobre todo que tengo que estar motivado para ese cambio, no hablamos nosotros de volvernos también, ¿no? Un poco radicales de repente y quitarme aplicaciones. Si no las utilizo, si no son necesarias, claro que sí, es ese minimalismo digital, ¿no? Y esa dieta digital, porque si no las necesito, ¿para qué las tengo? Pero si las quiero tener, ¿cómo controlo el tiempo? No sé si tenéis Instagram o TikTok, alguien de los que estáis aquí utilicéis mucho TikTok, ¿sabéis cómo monitorizar o cómo limitar ese tiempo? Mira, ahí en pantalla os ponemos, ahí, dentro de la configuración de TikTok, ¿vale? En ajustes privacidad viene tiempo de pantalla, ¿vale? Entonces, tú puedes meter un temporizador al tiempo que quieres utilizar máximo esa aplicación, esa red social al día o de qué hora a qué hora, ¿vale? De acuerdo, voy a utilizar esa aplicación o qué notificaciones en qué momentos del día voy a silenciarlas o las tengo silenciadas constantemente, ¿vale? De acuerdo, así que es una forma de gestionar, que no te sabotee la red social, ¿vale? La atención en otras cosas, ¿vale? son herramientas como de control externo que os van a ayudar a autorregularos directamente. Es una ayuda, ¿vale? De acuerdo, tomes tú el control que estamos hablando sobre la red social. Me meto en la cama con TikTok a las 12 de la noche y me pongo la alarma para estar una horita, perfecto, bajo la intensidad de la luz, me pongo la alarma de tal manera que a la hora TikTok me avisa de que ya se ha acabado el tiempo que tenía programado. Que tengo dos opciones y esto nosotros lo hablamos mucho, pensar otro vídeo más y seguir durante un rato, ¿ahí qué pasa? Que está fallando el autocontrol, al final te está pudiendo la red a ti o parar y pensar, mira, me voy a dormir porque mañana tengo otras cosas que hacer y necesito descansar. Ahí está la diferencia entre gestionar, regular y tener autocontrol o seguir realmente enganchado, ¿no? Teniendo en cuenta que sabemos que la estructura de las redes es adictiva, ¿vale? El scroll infinito, el que no termine nunca, es adictivo, el algoritmo es adictivo, cuidado el servicio. Esto es adictivo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, esto no dejan de ser estrategias que nos ayudan, pero como hablábamos antes, tiene que haber un compromiso personal porque al final este dispositivo es tuyo y puede venir el aviso y decirte, oye, que ya has llegado al límite del tiempo de uso y decir, vale, hazlo yo, pero yo continúo. ¿y para qué? La pregunta va por el chat que lo hemos comentado en otras ocasiones, pero por confirmar, perfecto, este temporizador solo puede crearse dentro de las aplicaciones, pero si se ejecutan por navegador no se puede. Si se ejecutan, a ver, dentro de la aplicación se puede, como ya os estamos comentando, si se ejecutan desde navegador, si es para vuestros hijos tendréis que tener un control parental, un family link y limitar el tiempo de la aplicación, ¿vale? Si lo están viendo en vez de su dispositivo en su ordenador, podéis descargaros también un control parental para su propio ordenador. Ahí me has puesto alguno. Si estamos hablando de vosotros y vosotras, lo ideal es que descarguéis la aplicación porque es la forma de tener más autocontrol sobre ella. Al final, si yo estoy navegando por internet, voy a saltar de un sitio a otro y no voy a ser ni siquiera consciente, es mucho más difícil rastrear el tiempo, ¿no? No voy a ser consciente de cuál es el tiempo que estoy en cada aplicación. En el uso del ordenador hay aplicaciones como Custodio, como algunos antivirus que permiten los controles del tiempo, ¿vale? De acuerdo. Del uso que le damos a esa tablet. Entonces, cuando llega o está cerca la hora límite, pues le mandan un mensaje al chaval o te lo mandan a ti para decirte, oye, se está acabando el tiempo, ¿vale? Ok. Pero que sí permiten ese control de tiempo, notificaciones, funcionan a modo como el bienestar digital de los móviles, ¿vale? Al contenido al que puedes acceder, ¿vale? De acuerdo, que puedes bloquear si puedes pensar, oye, pues a cierto contenido a ciertas horas pues voy a intentar no acceder, ¿vale? Ok, porque me roba más el tiempo, me pierdo más el control, ¿vale? Pues... Eva, nos preguntas que tu hijo mira Instagram en el ordenador familiar y entra en Chrome, ¿vale? Pero tu hijo tiene perfil en Instagram o solamente busca vídeos. Tiene perfil, ¿no? Pues si tiene perfil, métete en su perfil de Instagram, te metes en la aplicación, abajo, lo recuerdo, abajo a la derecha hay una cabecita que es su perfil, si luego miras un poquito más arriba, tres rayitas, abres ahí y te viene ajustes y privacidad, creo recordar. Ah, sí. A ver, Instagram, TikTok, aparte de configurar el propio usuario el tiempo de uso, puedes sincronizar tu móvil, ¿vale? Claro, tienes que tener también Instagram o TikTok, puedes sincronizar tu perfil de Instagram con el suyo y funcionaría como si fuera un control parental. Tú puedes controlar los tiempos de uso, contenidos, notificaciones, todo también, ¿vale? ¿De acuerdo? A ver, perdóname que te lo he dicho de TikTok, pero es de lo mismo. Te metes en la cabecita, en el perfil, arriba, tres rayitas, abres ahí, ¿vale? Y ahí puedes ver configuración o tu actividad y puedes, lo que te ha dicho Javi, tiempo transcurrido, ¿vale? Y ahí lo puedes ver y puedes bloquear o bien se pone el bloqueo el mismo o... O sincronizas tu móvil con el suyo, las dos aplicaciones y tú, desde tu cuenta, controlas la actividad de su cuenta, ¿vale? De acuerdo, es como un control parental, tipo familia. Sí, vale, perfil propio pero privado, nos alegramos. ¿Cuántos años estamos hablando de tu hijo si no te importa decirlo? 15, gracias. Soy antirredes. Eva, te invitamos a que te descargues una de las redes para bichear un poco, ¿vale? Le tocará a papá. 15, si tiene perfil puedes limitar desde ahí. Otra cosa es cómo vas a negociar con él para limitar el tiempo, ¿vale? Si crees que le está interfiriendo mucho pues sería el momento de hablarlo con él, de ver incluso en su bienestar digital cuánto tiempo, ¿vale? En el bienestar digital o en el propio perfil de Instagram puedes ver cuánto tiempo está cada día. Y a partir de ahí que él reflexione sobre si cree que necesita un cambio. Yo creo que es importante que habrán su herramienta de control parental de bienestar digital incluso los biorritmos porque hay chavales que se acuestan con el móvil y vas a ver que hay una barra de una gráfica de barras donde puedes ver que ciertas aplicaciones han sido utilizadas a lo mejor a ciertas horas y entonces ahí hay que intervenir con algún tipo de control de uso, ¿no? Puede ser bloquear o meter un modo de descanso a partir de cierta hora o sincronizar los dos perfiles para bloquear esa dessocial a cierta hora porque el chaval pierde el control o hacer contenido un poco peligroso. Con 5, con 15 lo suyo es que os sentáis con él a ver ese perfil, ¿vale? Para que él se dé cuenta porque si no al final va a ser una imposición que eso va a generar mucha tensión en casa y mucha discusión. Con diálogo y negociación. Vale, dice Raúl, yo no uso, bueno, ¿quienes Telegram? Perfecto, perfecto, crucial, lo que quieran cambiar los hábitos. En mi teléfono sí puedo verlo, pero en su teléfono no existe ningún control digital. Eva, ¿cómo que en su teléfono no existe? Eso está en todos los teléfonos, el bienestar digital o salud digital o equilibrio digital se llama. En algunos móviles que a veces entregamos que son un poco con un software antiguo no viene la aplicación, pero no pasa nada, tú te metes, si es un Android, te metes en Google, en el Play, que es la tienda de aplicaciones, si te bajas una aplicación y a funcionar. Pones aplicación de control parental gratuita. Pesa muy poco y le sirve a él o a ella para visualizar cómo está utilizando el dispositivo y si hay que hacer algún tipo de ajuste. Perfecto. metes en los teléfonos. Funciona así. Es antiguo lo he buscado por todas partes. Claro, intenta bajarte un custodio de la versión gratuita. Dice Raúl, a mi hija le tengo puesto un family link además de usar el router para restringir y controlar. Mirad, somos fan del control parental, siempre lo hemos dicho, hasta ciertas edades y nos parece importante que cuando empiezan a ser más adolescentes que les ayudéis a generar también esas estrategias de autocontrol y autorregulación. El family link no puede estar para siempre. Si no les ayudáis a que ellos desarrollen esa autonomía en la gestión de la tecnología, en el momento que lo quitéis se van a estrellar. Bueno, a no ser que tengan ya veintitantos años que entendemos que no vais a estar tanto tiempo. Entonces, todas estas aplicaciones y herramientas que nosotros os contamos sería importante que ellos y ellas también empezaran a conocerlas y que les dejéis ir haciendo pruebas, ¿vale? Porque se tienen que estrellar también para saber, pero si se estrellan con vosotros detrás es más fácil, ¿no? Retomar un poco. Podéis probar con ellos, si tienen TikTok y veis que están pasando mucho tiempo, podéis probar con ellos a que ellos se pongan a la alarma y vais supervisando cuánto caso le hacen a la alarma, por ejemplo. Hay una cosa que estáis poniendo ahí, ¿hay alguna regla privada o segundidad? A ver, TikTok e Instagram tienen bloqueadas ciertas funciones para ciertas edades, ¿vale? De acuerdo, eso os metéis en TikTok y tenemos montada una sesión de controles parentales donde tenemos una diapositiva muy clara que hay ciertas funciones que según van cumpliendo años, con 12 o 14 años se van abriendo, entonces es importante que vosotras estéis un poco alerta, ¿vale? a qué funciones pueden acceder, ¿vale? Por temas de seguridad también, por acceso a, pues eso, a que su cuenta puede ser visible a personas ya de cierta edad, ¿vale? Entonces, pues mire que estáis ahí. Por eso es importante también que cuando descarguen las aplicaciones y les dejáis ya tener un perfil en determinadas redes sociales, ¿vale? Vireal, Snapchat, me da igual la que sea, que no mientan con la edad, ¿vale? Porque si tienen 12 años y vosotros decidís que sí que queréis que tengan redes, si pueden la edad real, hay determinadas funciones que van a estar capadas por defecto. Por ejemplo, el contacto con ciertos adultos. Si mienten en la edad, que es lo que suelen hacer ellos y ellas, que descargan la aplicación solos, al final tienen acceso a todo, con lo cual vais a tener que estar mucho más pendientes. Estábamos intentando rescatar esa presentación. Y para ponérosla rápidamente, ¿vale? Para que la tenéis en cuenta. Importante, que no mientan en la edad a la hora de descargar la aplicación. Y aún así, bueno, pues ya sabéis que tenéis que estar siempre detrás. Decía Raúl que te he leído así en rápido como que es muy difícil autorregularse. Os lo decimos siempre, ningún adolescente por debajo de 17, 18, 19 años está preparado para manejar la tecnología de manera autónoma. porque a nivel cerebral las funciones que están dedicadas a esa regulación no están desarrolladas. Entonces, es que les estamos pidiendo que hagan algo para lo que madurativamente todavía no están preparados. Es así. Entonces, es que no, siempre lo decimos, no es un tema de que confiaba que se iba a regular. Es que lo más probable es que se vayan a estrellar porque no están preparados. Entonces, no es un tema de confianza, ¿vale? Es un tema de educación, de supervisión y de que les vayáis enseñando de manera progresiva. ¿Cuándo les enseño? ¿Cuándo ya son adolescentes? No. Les enseño desde el minuto, desde el primer momento en que les dejo un dispositivo. Teniendo en cuenta que nosotros no aconsejamos que dejéis dispositivos a edades muy tempranas, ¿vale? Y si los dejáis, pues siempre con un uso compartido en presencia vuestra. Se llama Controles Parentales, creo. Bueno, estamos buscando para poneros un pantallazo. Me parece interesante, ¿vale? A qué funciones pueden acceder cuando van cumpliendo edades, ¿vale? Porque pensamos que la configuración se la tenemos diseñada para que no accedan a cierto contenido y... ¿Me parece esto? Esa es. Vale, sí. Vamos a compartir una diapo. Interesante. En la que os van a decir, ¿no? Un poco cuáles son, si es que la encontramos. ¿A qué edades, en función de la red, ¿a qué edades se van abriendo, ¿no? Las distintas funcionalidades de la red. A ver, los adolescentes sobre todo utilizan Instagram y TikTok, ¿vale? V-Real, ya sabéis, ¿no? Que es esta red más relacionada con subir, ¿no? Contenido gráfico, fotografías en determinados momentos que les mandan un mensaje y Snapchat normalmente es para todo lo que tiene que ver con los filtros, ¿no? Para poner filtros en las fotos que ellos comparten, pero TikTok e Instagram al final son las dos redes por excedencia que más utilizan los adolescentes. Vosotros habéis dicho que utilizáis Telegram, hay alguien también que no utiliza ninguna red. ¿Qué otras redes tenéis vosotros? No la vamos a encontrar, nos va a fallar la... Tenemos muchos contenidos. ¿Podemos mandársela de todas formas un pantallazo? Sí. Cuando os vamos a enviar el enlace para esta sesión cuando ya esté como maquetada podemos enviaros el pantallazo, me lo voy a apuntar, de las edades por redes. Pero vamos, que está en TikTok e Instagram tienen... A partir de 13. A partir de 13 a 16 hay unas funcionalidades y después hay... La misma página web principal de TikTok ofreces información en Instagram, ¿vale? Un segundito. ¿Qué ha pasado? Que me he llevado... Vale. Os hemos dejado de compartir la pantalla para... Darme un segundo. Esta. Vale. ¿Veis la pantalla? No. Vale. Me voy al chat. Sí. Sí, vale. Vale. Os leemos en el chat, ¿vale? El cribado redes... A ver, el cribado es esa edad que os decimos que no mientan a la hora de descargarse la aplicación, que pongan la edad real y el cribado vais a ser vosotros y vosotras haciendo la supervisión y el acompañamiento. Demasiada libertad ajena. Estoy de acuerdo con Raúl. Sí, al final... A ver, los chicos, chicas, cuando hablamos de los jóvenes, claro, la cuestión relacional, el convivir con sus iguales, les hacen también un poco compararse, ¿vale? De acuerdo. Entonces, vosotros sois los que tenéis también que dar otra referencia de usos y sobre todo de interceder con cierta supervisión, ¿vale? Y sobre todo con mucho diálogo y supervisión. Pregunta Isabel a qué edad recomendamos entregar un dispositivo. Esto lo hemos hablado en varias ocasiones. ¿Qué has escuchado que hay un movimiento? Sí. De gente, familias que están intentando que el móvil no se entregue antes de los 16. ¿Cuál es la edad recomendable? Mira, no es sencillo esta decisión. Porque si hablamos de prohibir, siempre va a haber como corrientes que dicen no, prohíbas porque es lo peor que se puede hacer. Está prohibido vender alcohol antes de los 18 como medida de protección de los menores y nadie se ha llevado las manos a la cabeza, ¿vale? ¿Por qué no se va a poder prohibir el uso de determinadas aplicaciones y tecnología a ciertas edades cuando sabes que están dañando la salud de los menores? porque con el argumento de que prohibir no es la solución. Es que hay cosas que hay que prohibir como medida de protección. Vosotros no dejáis a vuestros hijos e hijas que hagan todo porque les protegéis y hay veces que les decís que no a ciertas cosas. Que la solución sea no entregar el dispositivo hasta los 16 no es tan sencillo. Un dispositivo propio, que no utilicen los dispositivos de la familia, que no vamos a dejar que un nene estamos hablando de dispositivos móviles pero si es que hay niños pequeños utilizando tablets. Entonces, ese discurso es como se queda flojo, se queda incompleto. Necesitamos y nosotros lo decimos siempre una legislación. Necesitamos un marco legal que proteja a nuestros niños y a nuestras niñas y a nuestros adolescentes. Pero no solamente de los tiempos abusivos, de determinados contenidos. Estamos hablando mucho del porno y del acceso que tienen a ciertos contenidos de sexo. Cuidado. No hay ningún marco legal de momento que limite eso. Solamente vosotros, ¿no? Limitando el contenido al que hacen o supervisando. Entonces, no es un tema de edad como tal. Cuando hablamos de entregar un dispositivo, sí que hablamos de tu hijo o tu hija está preparado madurativamente para qué lo quieren, para qué lo van a usar. ¿Vas a ser capaz de hacer un acompañamiento y una supervisión de esa utilización del dispositivo? ¿Es un objetivo escolar? ¿Es un objetivo de ocio? ¿Para qué lo quieren? ¿Es necesario que un nene de tres años esté utilizando una tablet? ¿Qué va a aprender? ¿Qué no puede aprender en el entorno físico? Entonces, reflexionamos también sobre por qué damos dispositivos a ciertas edades por comodidad, por necesidad, no lo sabemos. No somos muy fan de prohibir a los 16, ¿por qué? ¿Y por qué a los 16? Pues a lo mejor es a los 15 o a los 14, ¿no? Y una chica que accede por primera vez a un dispositivo con 16 lo va a coger con tanta necesidad que va a ser muy difícil establecer ahí un control parental, por ejemplo. Entonces, la discusión no es si das el móvil o ciertas aplicaciones a los 16, es que la discusión es mucho más amplia. Yo creo que la solución no está en privar a los chavales hasta que salen de la adolescencia, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque en relación a eso podemos decir, bueno, vamos a atender a la psicología si a los 21 o 22 años se acaba esa etapa tan vulnerable, vamos a limitar a prohibir. Pero yo creo que tenemos que educar, ¿vale? ¿De acuerdo? Y eso significa que hay que implicarse y que esta implicación y esta educación digital tiene riesgos, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que minimizarlos, ¿vale? A nivel educativo hay mucha discusión también en función de los centros, ¿no? Que hay algunos que sí, otros que no. Nosotros siempre defendemos que si el dispositivo, si la tecnología está utilizada con un objetivo concreto, adelante. Pero yo también me plantearía qué aporta diferente la tecnología a determinada. Claro, ¿qué valor añadido hay ahí? ¿No? ¿Va a mejorar el aprendizaje? Pues en algunos casos pues a lo mejor sí. Pero nosotros puede ser un distractor porque los chavales sí, lo estáis hablando ahí que desde muy tempranas edades acceden a tablets pero si hay un valor añadido perfecto pero si va a ser un distractor que el chaval se mete en la tablet para hacer otro tipo de contenido y se desvía la atención hacia algo que no es puramente de contenido escolar aporta. entonces prohibir pues a lo mejor debería haber una legislación es verdad que ahí nosotros tendríamos mucho que decir pero poco poder de decisión. Bueno, ahora está en el tintero la prohibición en los centros de educación primaria y en los centros de educación secundaria bueno, no se permite el uso cuidado salvo para tareas o bueno para tocar algún contenido concreto y ahí también habría que entrar en la discusión de si nuestros adolescentes lo están respetando ¿vale? los famosos Cajú claro, bueno, pues a ver, gamificar ciertas clases y ciertos contenidos para facilitar el aprendizaje es verdad que es una estrategia pero al final el Cajú no puede desplazar ¿no? otra serie de estrategias de aprendizaje lo que sea para sumar bienvenido o sea pero con una supervisión y cuando estamos utilizando los dispositivos en las aulas nosotros siempre defendemos que además de utilizar el dispositivo y esas habilidades digitales tienen que ir asociadas a habilidades de regulación y eso también esos mensajes también se tienen que dar desde la escuela ¿no? nosotros vamos a los ISTI y los damos los profesores están ahí también intentando pero no se puede dar barra libre de determinados dispositivos y determinadas aplicaciones a cualquier edad porque es que va a ser contraproducente que lo estamos viendo yo creo que docentes y familias pues yo creo que nos implica formarnos ¿vale? porque al final esta educación es muy transversal ¿vale? el profesorado va a ver que la tecnología va a estar más presente en las aulas y pues tiene que como dice Susana enseñar a a que los chavales lo gestionen lo regulen con cierto control y en las familias es que pues lo mismo tenemos que adelantarnos a nuestros chicos ver muchos tutoriales de aplicaciones ver riesgos para prevenir y anticipar pues esos esos usos a veces problemáticos ¿vale? y bueno no sabemos si habéis hecho ahí vuestro propio patrón si habéis reflexionado si alguien se ha establecido ahí un mínimo reto ¿no? a partir de mañana o incluso de la semana que viene pero es verdad que nos gustaría ¿no? pensar que si alguien le ha dado el test un poquito desajustado pues es el momento de retomar el autocontrol ¿no? y de utilizar la tecnología para lo que es ¿no? con un objetivo en caso laboral laboral en caso de disfrute disfrute pero sin que perdamos el control que ahí tenéis información de las dos sesiones que hemos abordado de este año 2024 y la tercera es marzo ¿vale? estrés y adicción digital en adultos una sesión dirigida pues a papás mamás a familias adultos ¿vale? ok y os esperamos ¿vale? os vamos a bueno ahí tenéis la información ¿vale? os enviaremos información a la gente que está inscrita y que haya dado el consentimiento para recibir información de las escuelas de familias y si alguna familia quiere solicitar alguna tiene alguna duda o quiere hablar con nosotros sobre oye la tecnología como la estamos dando en casa si detecta algún uso problemático en algún miembro de la familia pues contactáis con nosotros correo electrónico que aparece ahí o teléfono ¿vale? tenemos un formulario de atención que aparece aquí ¿vale? ¿de acuerdo? pues lo capturáis y nos mandáis un mensajito ¿vale? nos ponemos en contacto con vosotros podéis venir aquí nosotros estamos en el centro de tratamiento de las adiciones antiguo CAIT ¿vale? no solamente ya es de sustancia sino también adiciones tecnológicas ¿vale? contactéis Jovian Susana Javier y hablamos ¿vale? así que nada muchas gracias por pasar este rayito con nosotros y esperamos que alguna de las herramientas os toque ahí un poquito nada ponerlas en práctica y nos contáis ¿vale? feedback que haya a ver qué tal ha sido muy útil muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por esto muchas gracias todo excelente perfecto gracias Raúl David gracias a todos vale muchas gracias gracias Rael, Laura Natalia Eva gracias adiós chao gracias